Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de cine, hoy vamos a hablar de una película que se convirtió en una de las más vistas durante el periodo de confinamiento de la pandemia del coronavirus por razones evidentes. Pero aunque las razones sean evidentes vamos a profundizar en ello, porque si algo se da en la historia de la ficción es la capacidad de anticipación con respecto a la realidad y precisamente esa anticipación hace que cuando ocurran los acontecimientos podamos reflejarnos en la ficción para tratar de buscar un sentido a lo que está ocurriendo. Eso ocurrió con mucha gente que acudió a los libros de otro tiempo, libros como La peste de Camus, libros como el de Camelón de Boccaccio o películas como Contagio de Steven Soderbergh, una película precisamente de hace 10 años, de hace una década, del 2011, que trata una pandemia mundial muy similar en bastantes aspectos a la pandemia del coronavirus. Enseguida pasaremos a analizar esta película en detalle porque hay que decir que es una película en la que se tocan distintos estratos sociales a la hora de afectar a la pandemia. Digamos que tenemos un aspecto más social a través de un padre de familia, tenemos un aspecto un poquito más técnico a través de una serie de científicos y tenemos un aspecto más destinado hacia otra pandemia que ha considerado mucha gente que es la llamada pandemia de la información o de la desinformación sobre, digamos, alternativas al discurso oficial de lo que iba ocurriendo. Porque evidentemente en una sociedad controlada por el mundo informático ocurre que se crean distintas realidades y se disocia la realidad y entonces puede estar dándose un mismo acontecimiento pero son muchísimas las interpretaciones y las explicaciones que se le dan. Todo esto va a salir en el programa de hoy. Cada uno nos vamos a dedicar a hacer un análisis de cada uno de estos aspectos y finalmente vamos a tratar de hacer una breve comparativa con la realidad del coronavirus. Antes de darle la palabra a mis compañeros sólo queda hacer un último apunte y es la dirección de la película que es de Steven Soderbergh, uno de los grandes directores del cine indie norteamericano que paradójicamente ha hecho grandes producciones, todos conocemos la saga Oceans. Digo un director independiente con un estilo muy variado y al mismo tiempo que se reconoce sólo ver un plano suyo. Un hombre muy prolífico, ha hecho durante muchos años dos películas al año, que ha dicho muchas veces que se iba a retirar y no lo ha hecho. Un hombre bastante innovador además. Lo prueba por ejemplo Mosaic, Mosaico, la serie reciente de pocos capítulos de HBO. Uno de los mejores herederos de Stanley Kubrick seguramente también y alguien dedicado a la pintura en su rato de ocio y creo que eso también se refleja muy bien en su cine donde hay de todo, cine muy social, cine muy independiente, muy íntimo, etcétera. Pero siempre es reconocible un plano de Steven Soderbergh que además ha puesto en práctica su propia teoría de los calores y un último apunte que hago antes de pasarle la palabra a Abraham, que es que sus escenas siempre son una alternancia de planos en color azul con planos en color amarillo y eso es un poco su teoría de los colores, los colores cálidos y los colores fríos. Dicho lo cual hoy me acompañan por supuesto Abraham Esebarri y Hugo Guillén Sastro para hablar de cine y Abraham te doy la palabra. Bueno, vamos a hablar un poco de la película indagando primero en los personajes sanitarios que son, por así decirse, podría decirse que son los personajes protagonistas de la película, como bien al principio se puede ver con el personaje de Kate Winslet, que es una epidemóloga que está tratando de evitar la propagación, encontrar la solución a dicho virus y es algo que puede también reflejarse también con la situación actual, como hay muchos, bueno muchos epidemólogos que al final tienen sus hipótesis y demás pero que tampoco son muy escuchados por así decirlo y en este caso la protagonista que se encuentra en una carrera contrarreloj en la que tiene que descubrir o anticipar la solución a dicho problema y al mismo tiempo se encuentra se encuentra también la historia de otros personajes sanitarios en los que se puede ver las presiones políticas o presiones de medios de comunicación como Jude Law que en numerosas ocasiones tiene confrontaciones con el otro personaje sanitario creo que se llama Chihue que es el, por así decirlo el mandatario o el jefe de la organización creo que es el jefe de la organización de la salud mundial y bueno es una película que curiosamente y sorprendentemente representa muy bien cómo se maneja el sistema sanitario ante las catástrofes mundiales no porque al final tiene un toque apocalíptico el desarrollo de la película y ante bueno la sociedad moderna no sé si ha pasado esto alguna vez no el tema de tener una catástrofe a ese nivel pero el director ha sabido cómo cómo se enfrentaría de manera realista el personal sanitario cómo se enfrentaría de manera creíble las organizaciones mundiales de la salud y de temas sanitarios lo que decía y cómo confrontaría una protagonista que al final es la héroe o la heroína de la película que pretende serlo y cómo vincula o sea es decir el peligro real que existe alrededor de tal catástrofe con la protagonista porque al final esa misma ese mismo personaje acaba muriendo de manera igual que el resto de de los afectados no sé que al final es una historia muy que basa bueno que se basa mucho en la ciencia de manera de manera muy fiable por así decirlo muy científicamente que está basada en la ciencia que está muy bien hecha en ese sentido y bueno también está marion cotillar que también es otra de los de los personajes interesantes y protagonistas que que tiene que ir al origen no de todo esto que curiosamente también es china no creo que era china un país asiático y y hay muchos muchos puntos que se podrían relacionar con el tema actual como he dicho anteriormente con por ejemplo el tema de la vacuna y el tema aparte del origen que ya había comentado de que por ejemplo en la película está proviene de un murciélago y un cerdo creo que quiero recordar el tema de la vacuna y de la solución que también dicen según los medios de comunicación que pues eso que existe ese tipo de conflicto entre la sociedad y los medios de comunicación y los propios sanitarios que al final son los más expertos en el tema pero aún así no tienen esa credibilidad porque se enfrentan a algo nuevo y a pesar de enfrentarse a esa a eso nuevo y no saber a qué bueno como pararlo porque no ha habido precedentes pues la culpa que al final también es un tema principal de la película la culpa siempre recae sobre sobre dichas personas como hace judo echando la culpa al sistema sanitario en general que al final no tiene la culpa realmente pero se le sale a la chaca mucho eso no y bueno es algo que se puede reflejar como decía en el tema de la sociedad bueno de esta situación actual y me sorprende que en el año 2011 steven sodenberg haya podido desarrollar de una manera muy realista y muy pues eso ante anticipar todo lo que lo que va a pasar o lo que está pasando de esa manera desde el punto de vista de varios personajes y concretamente de los sanitarios que tienen un papel fundamental tanto en la película como en el pues eso en la situación actual si es muy interesante no como todo el desarrollo que toma la situación en relación a la búsqueda de culpables a encontrar siempre un chivo expiatorio también creo que guillermo ya extenderá este tema un poco no sé profundamente en su intervención pero me parece muy curioso como esta división de los medios de comunicación tradicionales entre la veracidad de la información de un periódico de la televisión y como cierta parte de la población recurre a fuentes alternativas ya sea en el blog que tampoco olvidemos que la película es de 2011 que internet todavía no había estallado hasta los niveles que hoy podemos observar pero bueno sin más dilación voy a yo voy a comentar un poco el interés que me generó él en la figura de la familia de esta familia tradicional de clase media del midwest como que al fin y al cabo sí que cumple una función muy importante la película porque es el paciente cero y todo pero es una representación de como un problema una pandemia internacional una pandemia mundial ha podido afectar a todas las personas por igual y se refleja en el drama particular de esta familia que es Matt Damon, sus hijos, su mujer, la pérdida, el duelo y creo que es muy rica esta representación más cercana que nos permite empatizar de alguna manera también como espectadores con el problema y entendamos también que esto era casi una distopía de ciencia ficción en su extremo cuando esta película salió yo no creo que fuese un escenario que podríamos habernos planteado en nuestras vidas cotidianas y que es un poco estrepito solo premonitorio de la película hasta cierto punto pero sí que es cierto que quizás la herramienta de la familia del retrato de una familia desde un inicio y que continúe esta trama paralelamente a conflictos ya más de un interés político estatal permite al espectador un contacto mucho más directo con esta realidad permite al espectador también el acercarse a otros planos que envuelven todo este tema este conflicto que se trata la muerte de la muerte de una mujer como un adolescente afronta esto en una familia esto me parece por ejemplo un detalle muy interesante ella cuando la hija cuando quiere salir a jugar con el novio y el padre está verdaderamente preocupado porque obviamente es una adolescente que no entiende muy bien porque no puede disfrutar de la primavera el verano y todo y está frustrada como hemos visto en gran parte de la población estos últimos meses este último año que se frustraban un poco no podían llegar a entender la magnitud de lo ocurrido y su respuesta era más un yo quiero salir simplemente no sé, creo que es muy efectivo como un recurso en el argumento de la película el hacer el retrato de esta familia como ya he dicho nos acerca mucho más, nos humaniza un poco todo el conflicto en una película de ciencia ficción como digo porque es al fin y al cabo lo que en su origen fue a pesar de ello hoy en día parece un evento anticipado los realizadores de la película se basaron, querían hacer una cinta realista y se basaron en dos hechos reales sobre todo la gripe porcina pero parcialmente también la gripe aviar ¿por qué esto es interesante? bueno porque la gripe aviar se menciona varias veces en la en la largo de la película en cuanto al género yo diría que la película es un thriller, no sé si estáis de acuerdo pero me parece a mí que por el ritmo que tiene la película podemos hablar de un thriller donde en vez de resolver un asesinato lo que hay que resolver es el origen de la pandemia que se acaba resolviendo en justo la escena final de la película, casi como una película clásica de asesinatos también por duración, por tiempos, creo que lo más interesante de la película a nivel cinematográfico son los personajes pero a mí me interesa mucho en cuanto a la realización, el estilo que yo diría que es cortado o sea si os dais cuenta las escenas son muy cortas, de duración muy muy cortas, tienen muchísimos escenarios la película, el montaje también es muy abrupto en el sentido de eso, de ir cerrando por la mitad digamos escenas que a veces parece que no están bien trabadas pero en realidad sí lo están un ejemplo de esto lo comentábamos antes fuera de cámara, que es como muere Kate Winslet es decir, la estás viendo viva, pum va, cortan y acto seguido decía Hugo como le había sorprendido verla en una bolsa Sí, desde luego, de hecho es increíble el ritmo este frenético que va tomando la película y los personajes que al final desde lo particular están construyendo todos estos ámbitos que ya son universales por así decirlo, ya sea como lo sanitario, lo sanitario en general como concepto, lo familiar, lo periodístico todo esto se ve reflejado en estos personajes particulares que además toman unos desarrollos toman un desarrollo muy interesante en este aspecto Kate Winslet es increíble, que sea una persona, un personaje que empieza a desarrollarse dentro de la trama de la película y la matan, se pone mala, ves dos escenas en las que está en una cama muy enferma y la siguiente es ella en una bolsa, en una fosa común, esto es bestial realmente me parece que bueno, hay una gama de interpretaciones muy amplia para entender yo creo el sentido de un suceso así dentro de la trama es uno de ellos yo diría que es que afecta a cualquier persona incluso ella que estaba tan preocupada, era una de las personas que se lo tomaba más en serio desde un inicio en la junta, en el comité directivo este del centro de control de epidemias y todo esto o sea igual ella al final se contagia y muere y es la naturalización, la humanización un poco de esto yo creo sí, sí, desde luego es una película muy interesante en cuanto al montaje es un montaje completamente abrupto creo que te da también una sensación de ritmo frenético por la variedad de escenarios de localizaciones de personajes todo el rato hay un elenco muy variado que no te permite centrarte en un personaje al cual te podrías referir como protagonista eso mismo, viendo la película se me pareció, no sé si habéis visto la misma del mismo director efectos secundarios con Jude Love también no sé por qué pero encontré varias similitudes con esa película no sé qué pensáis a mí es una película que me gusta mucho lo que pasa es que bueno, digamos que tiene también me recuerda un poco a la serie de Nick es otra serie también extraordinaria de Soderbergh o sea, es alguien que debe tener algún tipo de obsesión con el tema sanitario también hizo Erin Brokowicz que es una película donde se toca un poquito de lado pero también, ¿no? el tema de cómo afecta pues las acciones de una gran empresa sobre la salud de la gente que está en una población afectada pero bueno, sobre efectos secundarios que más o menos salió de la misma en la misma época lo que pasa es que es un poco un thriller que tiene, está en un thriller que tiene algunos de los elementos más clásicos del cine de Soderbergh del primero, ¿no? sobre todo el erotismo es decir, Soderbergh salta a la fama con una película que le da la palma de Aaron Kahn que es sexo, mentiras y cintas de vídeo y se parece más a ese tipo de película pero sí, también toca el tema de los efectos secundarios y tal lo único que al final lo lleva de una forma con unos personajes mucho más focalizados pero sí, salieron más o menos por la misma época y luego se hizo The Nick con lo cual algún tipo de obsesión no me atrevería a catalogarla pero debe tenerla y obsesión con Matt Damon también porque ha trabajado en muchas películas creo que está el soplón ¿cuál es la otra? esta es un neurótico en Oseas quiero decir, bueno, Soderbergh trabaja siempre con el mismo grupo de actores lo que pasa es que ha hecho tantísimas películas que claro, no puedes decir que trabaja siempre con los mismos porque hace tantas que por cuestiones de agenda es imposible pero por ejemplo con Matt Damon hizo una extraordinaria con Michael Douglas aunque él casi siempre había trabajado con la mujer de Michael Douglas con Katherine Zeta-Jones pero con Michael Douglas hace una peli extraordinaria sobre el óvela, sobre el pianista que iba a ser una miniserie y la hace con Matt Damon que hacen de amantes y tal y es buenísima la actuación de Matt Damon para mí es de lo mejor que ha hecho los últimos años un último apunte la nueva película que tiene pensado hacer creo que es próximo año Matt Damon también está en ella Matt is back bueno sobre los personajes yo diría que los lleva a todos a un punto límite o sea, si os dais cuenta como tiene que ir tan acelerada la película están constantemente en un punto muy alto emocional todos los personajes o sea, es una película muy bien comprimido el tiempo y donde no sobra un ápice como decía muy bien Hugo no te quedas con ningún personaje y yo hablaría de una frialdad kubrickiana porque a Soderbergh el director que más le ha fascinado siempre es Kubrick él hizo un remake horrible para mí es lo peor que ha hecho de Solaris, de la peli de Tarkovsky con George Clooney y él se fijó más para ese remake en 2001 que en la película de Tarkovsky y él siempre le ha fascinado 2001 su película favorita y tiene cierta similitud el seguimiento que hace de los personajes porque en 2001 los personajes también están muy pasados por alto y tienen una importancia en un momento dado de la película pero no en toda la trama y aquí ocurre un poquito igual yo yendo ahora al tema este de la información que lo voy a pasar muy rápido yo diré que bueno yo he escogido al personaje de Jude Law porque en principio me crea una cierta simpatía lo que él trata de hacer al principio etcétera luchar por la verdad ver que nos está contando todo etcétera eso me crea a mí bastante simpatía creo que no voy a extenderme mucho sobre la similitud que pueda haber con eso y la realidad entre otras cosas porque no se puede en YouTube quien quiera pues que entre en Rambla Libre y ahí lo encontrará voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo pero es muy interesante porque pasa hay un momento de confrontación en la película entre Jude Law y Laurence Fishburne Laurence Fishburne sería una especie de Fernando Simón a la americana es decir listo y ocurre algo que es que están ambos en un plató de televisión en un intercambio de frases fuertes y tal y es curioso porque estos dos personajes son los que más se parecen o sea aunque en ese momento dado se enfrentan son los que más se parecen porque ambos son personajes con los que empieza empatizando el espectador porque buscan hacer el bien y ambos se corrompen Laurence Fishburne favoreciendo a su familia y en el caso de Jude Law pues se acaba digamos enganchando a los me gusta a las visualizaciones y entonces antepone ese éxito profesional ese dinero esa fama a buscar el bienestar de las personas y llega a mentir por ejemplo como se descubre al final de la película diciendo que ha pasado el virus cuando se descubre que no o diciendo que un medicamento funciona como alternativa aunque esto no queda claro si es una mentira del todo o no porque la forcitia parece claro que ha ayudado que es como se llama el medicamento que ha ayudado a algunas personas pero por otro lado no hay ninguna evidencia de que eso objetivamente ayude a todas luego puede un poco crear problemas hay una frase muy buena ya por empezar un poco bueno antes voy a decir una última cosa que es ese primer Jude Law se puede parecer un poco a Luc Montagnier que es el premio Nobel por descubrir el virus del SIDA y que está haciendo unas declaraciones interesantes y que han llevado a que por ejemplo aquí en Youtube se le censure si alguien quiere un poco tirar de ese hilo pues lo quiero Montagnier hay una frase ahora ya si haciendo paralelismos entre la realidad y la película hay una frase que dice Lawrence Fishburne muy interesante que es no necesitan usar un virus como arma porque ya lo hacen las aves es decir un poco ese tema de la zoonosis que es como se llama la transmisión de enfermedades de animales a personas y que es lo que se dio tanto en la gripe aviar como en la porcina como hace poco se especulaba con el coronavirus ahora hay más dudas no voy a entrar en eso porque también nos cerrarían seguramente el programa luego hay un detalle muy interesante en la película que es como captan la transmisión de los gérmenes o sea digamos la película pone muchísima atención a esas escenas en las que se va oyendo la banda sonora que es la típica banda sonora de la última etapa de Soderberg con música electrónica que se va viendo como se pasan un vaso como se dan la mano como tocan el pomo de una puerta como tocan la barra del autobús etcétera y eso es muy interesante va dejando pildoditas sobre como se transmite el virus luego es lo que es apabullante y ha hecho que esta película genere tanto interés ahora porque lo comentaba antes con Abraham es una buena película pero no es una obra maestra y si estamos hablando aquí seguramente es por lo que ha ocurrido no por los propios méritos solo de la película porque claro términos como distanciamiento social las mascarillas las medidas que algunos consideran exageradas y que otros no el tema de los asintomáticos por ejemplo el caso de Matt Damon es un asintomático el desabastecimiento de los supermercados es decir es que todos solo hemos vivido el encierro domiciliario mal llamado confinamiento uno se ve a la gente al diccionario y verá que no se puede llamar confinamiento etcétera pues genera unos paralelismos evidentes y lo único que sí que quisiera apuntar haciendo una breve nota no sé si llamar crítica pues es por ejemplo que el personaje Marión Cotillard que es el que trabaja para la OMS viaja a Japón que es donde supuestamente ha empezado el virus en esto también hay una cierta similitud en el caso real en China pero bueno claro la diferencia aquí es brutal esto marca el desarrollo de la película en el día 12 porque esto va al seguimiento de la película por días en el día 12 empiezan a desarrollar una vacuna ¿por qué? porque ha habido información han compartido información desde el primer momento es decir al día 2 de que se te esté transmitiendo el virus Japón ya está poniéndose a disposición de la OMS y la OMS ya está mandando gente a investigar a Japón claro la diferencia con la realidad es que se tardó muchísimo más que China ocultó al resto del mundo esta circunstancia que la OMS no fue lo suficientemente crítica y también tardó mucho en reconocer ciertas cosas que numerosos países se dejaron arrastrar por esta ola y cometieron el mismo error y voy a poner dos ejemplos que es con el tema de los vuelos hoy no puedes subirte a un avión sin hacerte una PCR hasta prácticamente febrero o marzo China tuvo los vuelos internacionales abiertos aunque tenía los vuelos interiores cerrados creo que esto habla por sí solo y en el caso de la Unión Europea tampoco había suspendido los vuelos con China por ejemplo entonces esa es una diferencia clave digamos como la ocultación de información dificultó la reacción frente al virus lo cual se traduce en problemas económicos y en víctimas humanas entre otras cosas luego que afortunadamente el virus de la película es muchísimo más letal en un momento dado llegan a decir que una de cada 12 personas del mundo morirá afortunadamente el coronavirus es muy muy bajo es un 0,02 es más la Organización Mundial de la Salud cambió en 2009 el criterio de lo que era pandemia y si no hubiera hecho ese cambio no se hubiera reconocido el coronavirus y ya por último en la película se ve mucho más descontrol del que ha habido en la vida real es decir las medidas han sido muy homogéneas a nivel internacional y en general el desarrollo de la pandemia ha sido muy igual en casi todos los países con algunas excepciones y lo único que en la película se ve casos de rebeldía entre la gente a las medidas muy fuertes llegando a la violencia a los asaltos domiciliarios etcétera y eso no se ha visto en la realidad no sé si queréis vosotros hacer algún tipo de comparativa de la realidad y de la película si yo creo que la película como dices es mucho más bestia en el sentido de que la realidad no bueno el virus primero antes de nada no es tan mortal no es tan no provoca los síntomas tan bruscos y y al final quieras o no pues lo que muestra la película pues es como una hipótesis de lo que podría haber pasado que no ha pasado pero que que bueno al final ese virus pues eso que es demasiado vamos que no tiene no tiene punto de comparación con los efectos que tiene el coronavirus sobre las personas ni la mortalidad que tiene luego las reacciones sociales es verdad que se parecen bastantes por ejemplo el tema de bueno cuando están en la farmacia y les dicen que no como que no no se puede seguir comprando algo de eso el tema de los supermercados todo eso sí tiene bastante que ver con lo que está sucediendo a día de hoy o ha sucedido hace poco y lo que decía del tema sanitario también está es muy 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 realista ¿no? el tema de también la prensa vamos yo creo que sorprendentemente para ser una película del 2011 y no tener precedentes anteriores sobre los cuales basarse yo creo que Steven Sodenberg hizo o ha hecho una película que parece lo que decía Hugo premonitoria porque es tal cual eso de que decían constantemente lávense las manos no toquéis los unos a los otros y todas las medidas de seguridad que al final creo que las nombraron todas las que se usan hoy en día y yo volví a ver la película a día de hoy y parecía que estaba viendo una película que se hizo ayer ¿sabes? o sea que es una película que muestra fielmente lo que está sucediendo y eso de una manera sorprendente pero hasta hasta el gel hidroalcohólico que se echan en la mano es que se echan en las manos es increíble a mí eso me sorprendió tanto el nivel de 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 un detalle tan pequeño haya sido algo que realmente nos condicionaba mucho al principio más en España de hecho como en España había una gran obsesión con lo del gel hidroalcohólico que luego también estaba más que probado que no era tan eficiente simplemente pues quizás un poco de de sensación de seguridad en las propias personas ¿no? porque un virus no se mata con un poquito de alcohol pero pero claro es súper curioso esto lo de las mascarillas lo de la distancia como cuando le preguntan a este al director del centro de investigación y tal de ¿cómo se puede gestionar todo el tema de la pandemia? y te le dice distancia distancia social el distanciamiento social ¿no? y quedarse en casa y todo y es como joder es que parece que la película como tú dices se ha hecho hace dos días y no y yo creo que uno de los motivos más allá de que hayan tenido un golpe de suerte es que tiene una labor de documentación muy grande detrás ¿no? esto en mi opinión la película no ha hecho más que guiarse en base a los protocolos que de alguna manera ya están establecidos a nivel social y por parte de los estados para enfrentar crisis de tal envergadura ¿no? de que al fin y al cabo sabíamos que esto podía ocurrir un poco y y creo recordar que en 2010 por esas fechas ya se hicieron una serie de simulacros de cómo los países occidentales podrían enfrentarse a una pandemia a nivel global de tipo vírica y eran ineficientes ¿no? no había una infraestructura sólida para poder enfrentar un problema de 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 este tamaño ¿no? y y se ha demostrado y la película también nos ha demostrado yo creo a día de hoy que se sabía que algo así podría ocurrir se sabía el desarrollo que iba a tomar una pandemia global pero que a pesar de ello iba a morir gente íbamos a sufrir y no iba a ser un problema fácil de solucionar ¿no? Sí y aparte yo creo que también de alguna manera esta película te puede llegar a ayudar a empatizar con la figura de del científico ¿no? que es una figura que al final a día de hoy mucha gente le tiene desprecio porque o sea le culpa directamente de lo que está pasando mucha gente que a lo mejor no pues eso no no está bien informada o no no sabe del tema del origen del coronavirus bueno nadie lo sabe ¿no? pero que al final pues al final es un trabajo que es muy en el sentido de que de que es un virus que nunca ha existido ¿no? y que al final como en la película se muestra pues es un contrarreloj que obviamente no resulta fácil ¿no? poder evitar bueno yo es que me sale el bicho malo no no voy a hacer comentarios que nos lleven a la desaparición del vídeo pero sí que quiero dejar un apunte para para que no se crea la verdad oficial como es mi caso para evitar palabras clave el innombrable el innombrable creador de una de las más importantes webs de nuevas tecnologías poderosas en Silicon Valley del mundo que dio una charla famosa en TED en 2015 en el que ya hablaba de una pandemia mundial dijo lo siguiente hace unos años hablando de Baclav Smil ¿quién es Baclav Smil? bueno es su autor favorito y de él dijo lo siguiente escribió sobre todo los tipos potenciales de desastres como el riesgo de un asteroide el riesgo de una erupción en Yellowstone y de hecho mostró que las pandemias eran significativamente la cosa más grande aparte de una guerra nuclear causada por el hombre para lo que necesitábamos estar más preparados es decir que una serie de quizás no estuviera abierto al público pero lo cierto es que ya no solo la ficción sino también algunos personajes pues como puede ser Harari un poco de ese estilo o Pinker gente un poco de ese estilo sí que lo anticipaban y este es el caso de Baclav Smil que es menos conocido que Harari o que Pinker pero que quizás sea muchísimo más decisivo sobre lo que está pasando es decir Harari y Pinker son mucho más divulgativos pero en el caso de Baclav Smil está en las cabezas de todos aquellos que rigen nuestros destinos bueno yo sí que quisiera apuntar una ficción y si a vosotros se os ocurre alguna pues no os privéis una ficción que también me parece muy interesante a la hora de anticipar el tema que es Utopia Utopia es una serie extraordinaria de 2013 de dos temporadas inglesa que bueno no me voy a extender mucho sobre ella porque tampoco sé que se puede contar de esa serie a día de hoy que no diré que se interrumpió en la segunda temporada y voy a dejar también en el enlace un artículo que escribió hace poco sobre esta serie muy interesante casualmente en 2020 habían comprado los derechos en Norteamérica para hacer un remake porque la serie es inglesa y hizo un remake Prime Video que tiene muy poquito que ver con el original entonces a día de hoy si pones Utopia serie es más probable que te salga la versión americana que la versión inglesa pero yo la que recomiendo es la versión inglesa porque tiene mucho que ver y para mí es hasta más interesante que Contagio porque Contagio al final bueno es una película realista y en ese sentido está muy bien para contarme un proceso que yo ya he vivido entonces me interesa menos que Utopia que es una serie que va un poquito más allá y lo que propone es muchísimo más interesante en mi opinión pero de Utopia no se puede hacer un programa en Youtube y ahora sí lo último que ya quiero apuntar es ese poder del que hablaba al principio antes de daros la palabra para que cerréis ese poder anticipador que tienen las ficciones yo creo en él y algunos dirían profético yo no creo que sea profético porque no va por un conocimiento digamos visionario sino que va por otro tipo de intuiciones que a lo mejor no tienen las es decir que cuando se habla tanto de la ciencia y no sé qué y tal bien las ciencias sociales tienen también sus limitaciones y creo que las ciencias humanas entre ellas el arte de la ficción tienen otro tipo de formas de acercarse a la realidad distinto al de las ciencias humanas uno de ellos es la ficción y precisamente muchas ficciones han acertado sobre cosas que han ocurrido después porque no van con el tipo de previsiones que llevan las ciencias sociales sino que tienen otro tipo distinto de previsiones quizás mucho más cercanas a la observación con la realidad y la imaginación etcétera y ya solo quiero apuntar que un libro que ha salido este año es El silencio de Don De Lillo es un libro que especula con un apagón que era algo que también había tratado por ejemplo JJ Abrams etcétera y solo decir que no deja de ser interesante esa opción planteada ahora por la ficción si ya se plantea una pandemia mundial y la estamos viviendo pues otra opción que se está planteando ahora por ejemplo en El silencio de Don De Lillo es la idea de un apagón mundial lo digo solo para meter un poquito de miedo en el cuerpo y con esto yo creo que tenemos suficiente metralla para aniquilar YouTube yo creo que sí así que no sé si queréis añadir algo más Abraham no no bueno añadir que Utopia Utopia también la he visto yo y es a mí me ha encantado la versión americana que creo que la dirige Gilea Flynn no la he visto es horrible no tiene no hay por dónde coger el remake sinceramente pero la inglesa sí que vamos súper original y a mí me ha encantado sí una pena que no siguiesen se cancelas a la producción de hecho yo creo que creo recordar que no tenían pensado parar de echar el freno de mano en la serie había intenciones de seguir un más y todo da igual la primera temporada me parece bastante mejor que la segunda a mí también flojea un poco el primer capítulo de la segunda temporada es maravilloso el flashback este bueno ya estamos hablando de detalles así un poco esto no le interesa a ningún espectador así que venga todos a tomar un café bueno pues con esto llegamos al final del programa recomendada que da utopia recomendada que da contagio si es que no la han visto cosa que dudamos hasta aquí el programa de hoy volveremos pronto con más programas aquí en Puro Vicio Cine y Literatura hasta pronto